¿Te molan las skins de CSGO? ¡Mira tú por dónde! ¡Qué suerte! Porque Juan Carlos tiene algo que decirte Adelante Juan Carlos ¡Cabale! Nuevo vídeo, volvemos a reaccionar a 5 cosas que no sabías hace 5 minutos, ya que hice hace 4 días un vídeo, y os moló bastante, la verdad es que no me esperaba que os fuese a gustar tanto, así que nada, ya sabéis, si queréis más, os da un like, suscribiros, y vamos a empezar ya, lógicamente tenéis su canal en la descripción, ya que él ha creado el vídeo vamos a hacer Vale, es que tú aquí veis la imagen y parece una gilipollez, pero imagínatelo en tu cuarto bro, imagínate que eso ocupa todo el cu... ¡Qué barbaridad! Me encantaría algún día ver una, tío Estos son los tanques subterráneos que existen debajo de toda gasolinera Mucho antes del Walkman, Discman o el iPod, existió el Mickeyphone, el primer dispositivo portátil para escuchar música Se trata de un pequeño fonógrafo ¿Tú te imaginas ir al parque con tus colegas y decir, chavales, pongo la puta música ¿Y sacas eso? Stage 48, en los estudios de Warner Brothers es una atracción inmersiva que introduce a los visitantes al diseño de escenarios para efectos visuales y postproducción Aquí puedes interactuar con la utilidad de las películas Me parece tan guapo ver dónde se graban las cosas Experimentar la captura del movimiento La perspectiva forzada Y aprender cómo funcionan las pantallas verdes en carne propia Qué guapo Esta máquina nos permite visualizar el número gogol Igual a 1.0 por 10 El número gogol A la 100 O un 1 seguido por 100 ceros Para que te des idea de la magnitud de este número Para que el último engranaje gire una sola vez La máquina deberá de girar un gogol de veces Lo que requerirá más energía de la que hay en el universo entero Esta fue la primera oficina de Jeff Bezos El actual hombre más rico del mundo y dueño de la compañía Amazon Un legos, como todos Este es el diseño de una bomba en forma de chocolate nazi Diseñada para atentar contra la vida de Winston Churchill ¿Cómo? Probablemente has visto muchos atardeceres o puestas de sol en tu vida Pero no muchas puestas de luna o lunardeceres Estas imágenes de los cráneos de algunos personajes animados famosos Son las últimas creaciones de Yo no voy a decir lo que parece Popeye Ya me lo ponéis vosotros en los comentarios Es un poquito chungo, eh Al que le gusta representar la cultura pop en ambientes apocalípticos y devastados Bueno, a ver, tiene un rollo guay, pero porque era un cráneo Después de ver cómo nacen los perezosos No nos extraña para nada que lleven una vida tranquila y pacífica Ay, 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 ay Este es el detrás de cámaras de una de las escenas más famosas del exorcista ¿Sabías que el olor a Play Dove tiene derechos de autor? Me lo creo, me lo creo Me lo creo, bro, porque tiene un olor propio eso, tío ¿Quién crees que fue el artista que vendió más discos durante el 2016? ¿Abel? ¿Drake? ¿Beyonce? La respuesta es Mozart A pesar de estar muerto desde hace muchos años Este compositor vendió más copias que cualquiera de los cantantes actuales En nada Un gaming de música se creó en 1897 Los usuarios en Nueva York podrían levantar sus teléfonos y marcar al Telharmonium Aquí se escuchaba la música que un par de músicos tocaban en vivo las 24 horas del día Era una versión antigua de Spotify Con esto te das cuenta de cómo evolucionan las cosas Y pensar que todo empezó con un pavo tocando así y que lo hacían por videollamada Me parece loquísimo, bro Esa gente no le entraría en la cabeza lo que hay hoy en la música O sea Este es el sonido maullido que emite la cría de un caracal Un lince, vamos Uy, 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 uy Pero WTF, si parece el típico Pokémon este que lanza ondas de sonido Así es como se supone que se vería el Monte Rushmore terminado No lo viste muy bien La muerte del escultor precipitó los trabajos y solo llegaron hasta este punto En verdad es loquísimo, eh En Ucrania los postes que sostienen los semáforos también se iluminan para que los conductores Que guapo, bro Ese es el futuro, bro En Gran Bretaña puede ser multado hasta con 50.000 libras si salpicas a un peatón mientras pasas por un charco con tu auto Pero vamos a ver Este video nos muestra la importancia de lavarnos las manos con jabón Eso es lo que hace, pues eso Así es como atrapan a los peces en los acuarios grandes Es menos estresante para los animales En la ciudad de Musashino, en Japón, existe un restaurante en donde puedes ver como una máquina tritura la basura de la ciudad mientras comes Eso es mentira Pero, pero, ¿cómo? ¿Pero, cómo? O sea, ¿me estáis diciendo que hay gente que es capaz de comer viendo basura? Pero vamos a ver, si eso es como comer y ver a un perro cagar Este es un tejedor sociable Es que la bola no se mueve Objetos más extraños del estómago del paciente ¿Qué tenía este paciente? A ver, si es verdad que si lo miras detalladamente Hay un hijo de puta que se ha comido una fotografía ¿Pero cómo se ha comido alguien un oso de peluche? Bueno, la gente está muy mal, ¿eh? La gente está muy mal ¿Cómo? ¿Una pelota de golf? ¿Pero cómo se traga alguien una pelota de golf, tío? Los pacientes perrunos Ah Vale Pacientes perrunos Vale, vale Pues el dueño de este perro se tendría que enfadar Los más extraños que han sido retirados del estómago Se les va de las manos a los perros, bro Se les va Las crías de los búhos de nieve A menudo duermen boca abajo Ya que sus cabezas son demasiado pesadas Pero si parece que se ha estampado, bro Si parece que estaba a bústet Este baño es de este tamaño No por un error de diseño Fue hecho de esta forma intencionalmente De hecho, el WC no sirve No está conectado al drenaje Este es uno de los sets De una productora de películas para adultos Fue diseñado de esta forma Para que los camarógrafos pudieran filmar las escenas Con mayor comodidad y libertad de movimiento No, no, tiene sentido En el anterior no se ve ninguna Qué puto asco, bro Mierda Has dicho que es increíble, bro Pero, ¿a quién ha cagado eso? Pero, bro, que no se le ha separado Sí, sí, normal que sea desconocido el animal No querrá que sepamos quién es Porque tela, tela lo que soltó Este fue uno de varios anillos Usados en la trilogía del Señor de los Anillos Su tamaño ayudó a filmar estas escenas En donde usaron la técnica de la perspectiva forzada Para dar un mejor efecto ¿Sabías que en el pasado Las pelotas de tenis eran blancas y negras? No A partir de 1972 cambiaron su color Para hacerlas más visibles para los espectadores Tiene sentido La casa más estrecha del mundo Mide tan solo 92 centímetros de ancho En su punto más estrecho Y 152 centímetros En su punto más estrecho ¡Guau! ¿En qué momento se le ocurre a este pavo Diseñarse una casa así? Le tiene que gustar mucho, ¿eh? Mirad esto Yo me pongo a hacer aquí una abriendo caja Si es que me reviento con la pared Pero también os digo, ¿eh? No está tan mal Si esto es así, no está tan mal No le falta nada, bro Tienes que estar preparado, ¿eh? ¿Sabías que en 1955 Dutch sacó al mercado Un auto exclusivo para mujeres? Se llamaba Dutch LeFemme Era de color rosa Y venía con accesorios Como una cigarrera Un paraguas Un monedero Cepillo y polvera A juego con el color de los interiores A pesar de todo El marketing que le hicieron No fue muy popular Se quedaron en las salas de exposición Recogiendo polvo Por normal, bro De acuerdo a muchos Este es el animal Con la apariencia más boba Del reino animal La boa árabe de arena ¿Qué le pasa a esta serpiente, bro? Que alguien la ayude Que alguien la lleve al médico, bro Pero pobrecilla Bueno, viene esa serpiente ahora Y le cojo así Y le digo No, hombre, no llores Y la cuido toda mi vida Mírala, bro Pobrecilla ¿Sabías que la película De Super Mario Bros Predijo la desaparición De las torres gemelas? En un momento de la trama Las torres gemelas Se oscurecen Luego de que Luigi Pulse una llave Desde el otro mundo Esta instalación de arte Creada por Roy Lichtenstein Usa la perspectiva Para engañar a nuestros otros Que sí, que está hueco Ahora verás A lo que me refiero Un grupo de investigadores Perdió Intencionalmente Diecisiete mil carteras En diferentes ciudades del mundo Esto Con el propósito Pues ya hay que tener ganas Para perder carteras, amigo Conocer De dónde son los ciudadanos Más honestos Este fue el resultado Como era de esperarse Los países escandinavos Obtuvieron el mejor resultado Siendo los ciudadanos suizos Los más honestos Con el ochenta por ciento De carteras Es que en Suiza, bro En Suiza A ver Pues en Suiza ¿Qué va a pasar, bro? En Suiza se queda una cartera Y es que Puede que la deje en el suelo Para que se pudra ¿Dónde está España? Seguro que España Es una mierda Tiene que estar por aquí abajo ¡Ah, no! ¡Aquí! ¡Oh! No estamos nada mal, ¿eh? Carteras de vueltas Los ciudadanos chinos Fueron los más deshonestos Solo regresaron El veintiún por ciento De las carteras A ver No es que sea un poco honesto, bro Es que se queda una cartera En China Y es como No sé, bro Encontrar una aguja En un pajar En este video Puedes ver a los dibujantes De Walt Disney Tomando clases Para aprender a dibujar felinos Para la película Del Rey León ¿Sabías que el cabello rubio En los humanos Se presentó por primera vez Hace apenas once mil años? Así es Fue una respuesta evolutiva A la falta de luz solar En el norte de Europa Este color permitía Que sintetizaran mejor La vitamina D La rafflesia Es la flor más grande Del mundo Llegan a medir Hasta un metro de diámetro Y a pesar Hasta... Está en la de Mario Bros, ¿no? Su pétalo Tiene una pulgada De espesor Existen 55 especies de rafflesia De las cuales Nueve se hallan en horneo Durante el día Sumiko Iwamura Trabaja en un restaurante En Japón Pero en las noches Es la DJ más Sí, tío Tiene 84 años Y así suena su música La puta ama, bro Esto es una figura Formada por ocho cubos tridimensionales Ubicados en un espacio Donde existe un cuarto eje dimensional Es decir Un cubo de cuatro dimensiones Así es como luce un iglú Con una fogata adentro ¿Quieres saber cómo es que el hielo No se derrite? El fuego al interior Solo derrite la capa interna Mientras que el frío del exterior La vuelve a congelar Casi instantáneamente Esto es solo una capa de aislamiento Capaz de mantener el iglú Hasta 60 grados al interior Mientras que afuera está a menos 50 Qué locura, bro Qué guapo Me encantaría algún día Hacer algo de eso Esta compañía rusa Llamada Start Rocket Quiere poner anuncios En el espacio Que puedan ser vistos Desde la tierra Utilizarán nanosatélites Formados por una estructura De cubos Para plasmar anuncios En el cielo nocturno Planea lanzar el primero En el 2020 Eso ya Me parece que se le va De las santas manos O sea Yo creo que ya eso es Comercializar el planeta A nivel Jesucristo, bro Tío Es como ya un poquito Es que se te está pirando, bro ¿Tú te imaginas en 100 años Todo el cielo lleno de anuncios? Es que ya es saturación, tío Planea lanzar el primero En el 2021 Puta Así es como colocaban el pelo A las muñecas antiguas Uy, que chulo También se los cortaban Y peinaban Putas pelis, eh Como han hecho Que nos den miedo A las muñecas Entre las velocidades Que alcanzan los autos GT Y los Fórmula 1 Los de la izquierda Van a 150 kilómetros por hora Mientras que los de Fórmula 1 A la derecha A más de 300 kilómetros Para ver esta tontería ¿Qué es? Para ver ¿Me estás diciendo Que alguien con un GT3 RS No puede ir a más de 150? Claro que sí La única diferencia ¿Sabes cuál es? Que a la derecha Hay gente Que se dedica a las carreras Que son pilotos profesionales Que tienen a un equipo detrás Que les están informando De cada cosa Y a la izquierda Es gente Que va en coches Súper deportivos Ok, si coges a un pilote Fórmula 1 Le enchufas aquí Con un GT3 RS Te va por aquí También casi de 300 Golball Es el único deporte Paralímpico Creado específicamente Para personas Con discapacidad visual En él participan Dos equipos De tres jugadores Cada uno Utilizan su sentido auditivo Para detectar La trayectoria de la pelota La cual tiene cascabeles En su interior El objetivo Es el mismo que el fútbol Gana el equipo Que anota El mayor número de goles Qué guapo, bro Gracias a cámaras De alta velocidad Hemos descubierto Cómo las mariquitas O catarinas Guardan sus alas Al interior del élitro La coraza que las protege Si son grandes En las venas De las delgadas Y flexibles alas De estos insectos Existen dobleces Llamados líneas de pliegue Bueno, estos videos Están muy guapos, eh Están muy guapos Es que No me dice nada Que sepa, bro Está muy bien buscado, tío Un solo pino Puede contener Hasta 3 kilogramos De polen Loool Ya os digo Muy top los videos Me parecen muy guapos, tío Así que nada Espero que os haya gustado Tenéis lógicamente El canal del creador De los videos En la descripción, ¿vale? Porque el que los ha creado Y ha hecho todo Es él Pues que mínimo, ¿no? Que darle Los derechos que se merecen No voy a hacer aquí la rata Así que nada Espero que os haya gustado el video Y nos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!